Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Frina y Lucho, PolauLoco2 y Fernando Quirós. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que siempre puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos, o bien, si así lo puedes hacer, recuerda que también puedes donar en la página de Paypal, el cual te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Espero que disfruten, la siguiente narración. La visita. Por aquí. Todo el mundo por aquí, indicó Ed Regis. A su lado, una mujer estaba entregando cascos de médula vegetal con la inscripción Parque Jurásico aplicada en la faja para la cabeza y el pequeño logotipo de un dinosaurio azul. Una fila de cruceros de tierra, Toyota salió de un garage subterráneo situado debajo del centro de visitantes. Cada auto se detuvo, sin conductor y silencioso. Dos negros vestidos con uniformes de safari estaban abriendo las portezuelas para los pasajeros. De dos a cuatro pasajeros por auto, por favor. De dos a cuatro pasajeros por auto. Estaba diciendo una voz grabada. Los niños de diez años o menos tienen que ir acompañados por un adulto. De dos a cuatro pasajeros por auto, por favor. Tim observó que Grant, Sadler y Malcolm entraban en el primer crucero junto con el abogado Genaro. Tim examinó al ex que de pie estaba golpeándose en el guante con el puño. Tim señaló el primer auto y preguntó. ¿Puedo ir con ellos? Temo que tienen cosas que discutir, amiguito. Contestó Ed Regis. ¿Qué cosas? Cosas técnicas. Cosas adultos, ya sabes. Pues me interesan las cosas técnicas. Preferiría ir con ellos. Bueno, podrás oír lo que digan. Tendremos una radio abierta entre ambos autos. El segundo vehículo llegó. Tim y Lex entraron. Y Ed Regis le siguió. Estos son autos guiados eléctricos. Por cable. Tim estaba contento de haberse sentado en el asiento de adelante porque, montadas en el tablero de instrumentos, había dos pantallas de computadora y una caja que le pareció que era un CD-ROM. Un reproductor de discos grabados por láser. Controlado por ordenador. También había un transmisor receptor portátil y una especie de transmisor de radio. Vio dos antenas en el auto, del techo y unas extrañas gapas en el bolsillo de mapas. Los negros cerraron y ahí aseguraron las portezuelas del crucero de tierra. Con un zumbido de motor eléctrico, el vehículo se puso en marcha. Allá adelante, los tres científicos y Genaro estaban hablando y señalando, resultando claro que estaban excitados. Ed Regis dijo. —Oigamos lo que están diciendo, ¿quieren? Se oyó el chasquida de un intercomunicador. —No sé qué demonios piensa usted que está haciendo aquí —decía la voz de Genaro a través del intercomunicador. Parecía muy enfadado. —Ah, sé muy bien por qué estoy aquí, ¿sabe? —contestó Malcolm. —Está aquí para asesorarme, no para jugar un remaldito juego intelectual. Tengo el 5% de esta compañía y la responsabilidad de asegurarme de que Hammond haya hecho su trabajo en forma responsable. Ahora bien, usted maldita mente viene aquí y… Ed Regis apretó el botón del intercomunicador y dijo. —Bien, de acuerdo. Con las normas sobre anticontaminación del parque jurásico, estos livianos cruceros de tierra eléctricos fueron especialmente construidos para nosotros por Toyota, en Osaka. Albergamos la esperanza de que con el tiempo nos podamos desplazar libremente en automóvil normal entre los animales, exactamente como lo hacen en los parques africanos. Pero, por ahora, reclínense en sus asientos y disfruten de la excursión guiada en forma automática, ¿quieren? Vaciló y después dijo. —Ah, a propósito, aquí atrás podemos oírlos. —¡Ay, Cristo! —dijo Genaro. —Tengo que poder hablar con libertad. Yo no pedí que vinieran estos malditos niños. Ed Regis compuso una sonrisa como para congraciarse y apretó un botón. —Mire, será mejor que empecemos con el espectáculo, ¿no le parece? Oyeron un toque de trompeta hacia las pantallas interiores de este yo. Bienvenidos a Parque Jurásico. Una sonora voz dijo. —Bienvenidos a Parque Jurásico. En estos momentos están entrando en el mundo perdido del pasado prehistórico, en un mundo de poderosos seres desaparecidos hace mucho de la faz de la Tierra. Mundo que ustedes tienen el privilegio de ver por primera vez. —Ese es Richard Keeley —informó Ed Regis. —No reparamos en gastos. El crucero pasó a través de una arboleda de palmeras bajas y rechonchas. Richard Keeley estaba diciendo. —Observen antes que nada la notable vida vegetal que les rodea. Estos árboles que tienen a la izquierda y a la derecha se denominan cicadinias, los predecesores prehistóricos de las palmeras. Las cicadinias eran el alimento favorito de los dinosaurios. También pueden ver penetitales y guingos. El mundo del dinosaurio comprendía plantas más modernas como pinos, abetos y cipreses en los pantanos. Verán todos estos también. El crucero de tierra se desplazaba con lentitud entre el follaje. Tim advirtió que las cercas y los muros de retención estaban ocultos por el follaje para hacer mayor la ilusión de que se desplazaban a través de una jungla verdadera. —Nos imaginamos el mundo de los dinosaurios —decía la voz de Richard Keeley—, como un mundo de enormes herbívoros que pasaban a través de los gigantescos bosques cenagosos del mundo cretáceo y jurásico hace cien mil millones de años, comiendo las plantas que hallaban a su paso. Pero la mayoría de los dinosaurios no eran tan grandes como la gente cree. Los más pequeños no eran más grandes que un gato doméstico y el dinosaurio promedio tenía el tamaño de un pony. —Primero, vamos a visitar uno de estos animales de tamaño medio, llamado Ipsilofodontes. Si miran hacia la izquierda, pueden que alcancen a tener una fugaz visión de ellos ahora mismo. Todos miraron hacia la izquierda. El crucero de tierra se detuvo sobre un promontorio bajo, en un sitio en el que un claro en el follaje brindaba una vista hacia el este. Pudieron ver una zona boscosa en pendiente, que sabría hacia un campo de hierba amarilla y tenía unos 90 centímetros de alto. No había dinosaurios. —¿Dónde están? —preguntó Lex. Tim miró hacia el tablero frontal del auto. Vio las luces del transmisor centellario Joel Seed Room emitir un ronroneo. Evidentemente el disco estaba integrando algún sistema automático. Tim conjeturó que los mismos sensores de movimiento que hacían el seguimiento de donde estaban los animales, también controlaban las pantallas del crucero. Ahora, las pantallas mostraban imágenes de Ipsilofodontes y sobreimprimían datos sobre ellos. La voz prosiguió. Los Ipsilofodontes son las gacelas del mundo de los dinosaurios. Animales pequeños, veloces, que otrora vagaron por todo el mundo. Desde Inglaterra hasta América del Norte, pasando por Asia Central. Suponemos que estos dinosaurios tuvieron tanto éxito porque tenían mejores mandíbulas y dientes para masticar plantas que sus contemporáneos. De hecho, el nombre, Ipsilofodontido, significa diente de cresta elevada, lo que hace referencia a los característicos dientes autofiables de estos animales. Los pueden ver en la llanura que se encuentra directamente al frente y también quizás en las ramas de los árboles. —¿En los árboles? —preguntó Lex. —¿Dinosaurios en los árboles? —Tim estaba escudriñando también con los gemelos. —¡Hacia la derecha! —dijo. —En la mitad superior de ese dronco grande verde. En las moteadas sombras del árbol había un animal verde oscuro inmóvil, que tenía el tamaño aproximado de un babuino, en pie sobre una rama. Parecía una lagartija erguida sobre las patas traseras. Se equilibraba con una larga cola colgante. —Es un Othnielia —dijo Tim. —Los animales pequeños que se ven se llaman Othnielia —prosiguió la voz. En honor al buscador de dinosaurios del siglo pasado, Othniel Marsh de Yale. Tim localizó dos animales más, situados en ramas más altas del mismo árbol. Todos eran casi del mismo tamaño. Ninguno de ellos se movía. —Esto es bastante aburrido, ¿no? —dijo Lex. —No están haciendo nada. —La manada principal de animales se puede hallar en la llanura herbácea que está a los pies de ustedes —prosiguió la cinta. —Los podemos excitar con un simple reclamo de apareamiento. Un altavoz que había al lado del hacer que emitió un prolongado reclamo nasal como el grasnido de los gansos. Desde el campo de hierba que tenían indirectamente a la izquierda, asomaron seis cabezas de lagartija, una después de la otra. El efecto era cómico. Pero Tim rió. Las cabezas desaparecieron. El altavoz emitió el reclamo otra vez y una vez más. Las cabezas asomaron exactamente de la misma manera una después de la otra. La repetición fija de esa pauta de conducta era impresionante. —Los Ipsilofodontes no son animales especialmente brillantes —explicaba la cinta. Tienen la inteligencia de una vaca doméstica aproximadamente. Las cabezas eran verde mate, con un moteado en marrón oscuro y negro que se extendían a lo largo de los delgados cuellos. A juzgar por el tamaño de las cabezas, Tim conjeturó que los cuerpos tenían un metro veinte de largo, casi tan grandes como ciervos. Algunos de los Ipsilofodontes estaban masticando. Uno largó el brazo y se rascó la cabeza con una mano de cinco dedos. El gesto le dio un carácter meditabundo, pensativo. Si ven que se rascan, eso se debe a que tienen problemas en la piel. Los científicos veterinarios de aquí, del Parque Jurásico, creen que se puede tratar de un hongo o de una alergia. Pero todavía no están seguros. Después de todo, estos son los primeros dinosaurios de la historia a los que haya podido estudiar vivos. El motor eléctrico del auto se encendió y se oyó un rechinar de engranajes. Ante el sonido inesperado, la manada de Ipsilofodontes dio un súbito salto en el aire y rebotó sobre la hierba como canguros, lo que reveló todo el cuerpo de los animales, dotados de poderosos miembros traseros y de largas colas, a la luz de la tarde. Con unos pocos saltos, desaparecieron. Ahora que les hemos echado un vistazo a estos herbívoros fascinantes, pasaremos a algunos dinosaurios que son un poco más grandes. Considerablemente más grandes, de hecho. Los cruceros de tierra prosiguieron su marcha, desplazándose hacia el sur a través del Parque Jurásico. Control. Los engranajes rechinan, observó John Arnold en la oscurecida sala de control. —Hagan que mantenimiento o revise los embragajes eléctricos de los vehículos BB-4 y BB-5 cuando regresen, ¿quieren? —Sí, señor Arnold —respondió la voz en el intercomunicador. —Un detalle de menor importancia —dijo Hammond. Paseando por la sala, desde donde estaba, podía ver los dos cruceros de tierra que se desplazaban hacia el sur, a través del parque. Muldon estaba de pie en el rincón observando en silencio. Arnold empujó su silla hacia atrás, alejándola de la consola central del panel de control. —No hay detalles de menor importancia, señor Hammond —dijo, y encendió otro cigarrillo. Nervioso la mayoría de las veces, Arnold estaba especialmente inquieto en ese momento. Era más que consciente de que esa era la primera prueba, que unos visitantes habían recorrido realmente el parque. En realidad, la gente no entraba a menudo en el parque. Harding, que el veterinario, a veces lo hacía. Los cuidadores de los animales entraban en las coberturas para alimentación individual. Pero aparte de esas actividades, observaban al parque desde la sala de control. Y ahora, con visitantes allá afuera, Arnold se preocupaba por 100 detalles. John Arnold era un ingeniero de sistemas que había trabajado en el proyectil dirigido del submarino Polaris a finales de la década de los 60. Hasta que estuvo su primer hijo y la perspectiva de construir armas se hizo demasiado desagradable. Mientras tanto, Disney había empezado a crear juegos vehiculares de gran complejidad tecnológica para parques de diversiones. Y para eso empleaban a mucha gente procedente de la industria aeroespacial. Arnold ayudó a construir Disney World en Orlando. Y continuó con la construcción de parques de importancia en Magic Mountain en California, Old Country en Virginia, y Astro World en Houston. El haber estado empleado continuamente en parques le había conferido con el paso del tiempo una visión algo torcida de la realidad. Argüía, bromeando solo a medias, que todo el mundo se podía describir. Cada vez con la metáfora del parque que es tema de conversación. París es un parque de tema de conversación, proclamó una vez después de pasar sus vacaciones allá. Aunque es demasiado caro y los empleados del parque son desagradables y oscos. Durante los dos últimos años, el trabajo de Arnold había sido conseguir que el parque jurásico estuviera en pie y funcionando. En su calidad de ingeniero, estaba acostumbrado a los programas de trabajo a largo plazo. A menudo se refería a la inauguración de septiembre, con lo que quería decir septiembre del año venidero. Y a medida que la inauguración de septiembre se aproximaba, Arnold se mostraba más insatisfecho con los progresos alcanzados. Por experiencia sabía que a veces se necesitaban años para suprimir los defectos de un solo paseo vehicular de un parque, por lo que ni hablar de conseguir que todo un parque funcionara de manera adecuada. —Usted se está preocupando por cosas sin importancia, señor Arnold —dijo Hammond. —No lo creo así. Usted debe comprender que desde el punto de vista de la ingeniería, el parque jurásico es de lejos el parque de tema de conversación más ambicioso de toda la historia, señor Hammond. Los visitantes nunca pensarán en ello. Pero yo sí lo hago. Se tocó las llamas de los dedos, como para enumerar algo. Primero, el parque jurásico tiene los problemas de cualquier parque de diversiones. El mantenimiento de los juegos vehiculares, el control de las colas de visitantes, el transporte, la administración de la comida, las instalaciones destinadas al público, la eliminación de desperdicios, la seguridad. Segundo, tenemos todos los problemas de un zoológico de importancia. El cuidado de animales, su salud y bienestar, su alimentación y limpieza, la protección contra insectos, plagas, alergias y enfermedades, el mantenimiento de vallas y todo lo demás. Y por último, tenemos los problemas sin precedentes de atender una población de animales a la que nunca nadie trató de antes mantener. Ay, por favor, no es tan malo como lo pinta. Claro que sí lo es. Sencillamente ocurre que usted no está aquí para verlo. Los tiranosaurios beben el agua de la laguna y a veces se enferman. No estamos seguros del por qué. Las hembras de triceratops se matan entre sí en luchas por el predominio, y hay que separarlas en grupos de menos de seis especímenes. No sabemos por qué. Los estegosaurios frecuentemente presentan ampollas en la lengua, así también como diarrea, por motivo que nadie entiende todavía, aun cuando ya hemos perdido dos. Los ipsilofodontes contraen hexatemas. ¿Y los veros y raptores? Por favor, no empecemos con los veros y raptores, dijo Hammond. Estoy harto de oír hablar de los veros y raptores, de que son los seres más malignos y feroces que se hayan visto y demás y... ¡Lo son! Dijo Muldoon en voz baja. Había que destruirlos a todos una vez. Usted quiso ponerles collares con un equipo radiolucarizador, dijo Hammond. ¿Y lo acepté? Sí, lo sé. Y pronto se quitaron los collares cortando los hambordiscos. Pero aunque los raptores nunca consiguieran liberarse, creo que tenemos que admitir que el parque jurásico es intrínsecamente peligroso. Ah, fantástico, dijo Hammond. Dígame, ¿de qué lado está usted? Mire, ahora tenemos 15 especies de animales extintos, y la mayoría de ellos son peligrosos. Nos vimos forzados a retrasar el paseo por el río de la jungla debido a los dilofosaurios y el pabellón Teratops. En el sector de las aves ancestrales, porque los pterodáctilos son tan impredecibles. No se trata de retrasos de ingeniería, señor Hammond. Hay problemas con el control de los animales. Usted ha tenido muchos retrasos de ingeniería. No culpe a los animales. Sí, es verdad. Los tenemos. Es todo lo que pudimos hacer para conseguir que la atracción principal funcionara. El viaje por el parque funcionara de manera correcta. Y discúlpeme si me río, señor Hammond. Pero para conseguir que los CD rooms que hay dentro de los autos eléctricos sean controlados por los sensores de movimiento, debieron de pasar muchos procesos. Supuso semanas de ajuste conseguir que funcionaran adecuadamente. Y ahora las cajas de cambio de los autos se están portando mal. Las cajas de cambio algo tan básico, señor Hammond. Atengámoslo en perspectiva, ¿quiere? Sugirió Hammond. Usted consiga que la ingeniería funcione bien, y los animales encajarán en el esquema. Después de todo, se les puede entrenar. Desde el principio, esa había sido una de las creencias fundamentales de quienes planearon el parque. Que los animales, no importaban cuán exóticos fueran, se comportarían en lo esencial como los animales de todos los zoológicos del mundo. Que aprenderían las regularidades de su cuidado. Y que reaccionarían en consecuencia. Mientras tanto, ¿cómo anda el ordenador? Preguntó Hammond. Le echó un vistazo a Tennis Nedry, que estaba trabajando en una terminal situada en la esquina de la sala. Ese maldito ordenador siempre ha dado dolores de cabeza. Ya estamos llegando a eso. Contestó Nedry distraídamente. Si lo hubiera hecho bien desde el principio, Nedry. Hammond empezó. Pero Arnold le puso una mano moderadora sobre el hombro. Sabía que no tenía sentido provocar la hostilidad de Nedry mientras éste se hallaba trabajando. Es un sistema grande. Dijo Arnold. No se puede evitar que aparezcan defectos. De hecho, la lista de defectos llegaba a más de 130 indicaciones y comprendían muchos aspectos extraños. Por ejemplo, el programa de alimentación de los animales se autocolocaba en la posición inicial cada 12 horas, no cada 24 horas, y no registraba los suministros de alimentos de los domingos. Como resultado, el personal no podía calibrar con exactitud cuánto estaban comiendo los animales. El sistema de seguridad que controlaba las puertas operadas con tarjetas de seguridad se interrumpían cada vez que había una interrupción en el suministro de corriente desde la fuente principal, y no se reactivaban cuando se suministraba alimentación auxiliar. El programa de seguridad solo funcionaba con alimentación central. El programa de conservación física, cuyo propósito era amortiguar las luces después de las 22 horas, solo funcionaba en días alternos de la semana. El análisis automatizado de la materia fecal, llamado autocaca, cuyo propósito era investigar la existencia de parásitos en las heces de los animales, invariablemente registraba que todos los especímenes tenían Phagostum venolosum, aunque ninguno lo tenía. Entonces, y en forma automática, el programa suministraba medicación en el alimento de los animales. Si los cuidadores descargaban de golpe la medicina de los tanques alimentadores, para evitar que se les suministrara, se activaba una alarma que no se podía apagar. Y así proseguía la lista, una página tras otra de errores. Cuando llegó Dennis Nedry tuvo la impresión de que él mismo podría hacer todos los arreglos durante el fin de semana. Se puso pálido cuando vio la lista completa. Ahora estaba hablando con su oficina de Cambridge para decirle a los programadores de su equipo que iban a tener que cancelar sus planes de fin de semana y prepararse para trabajar tiempo extra hasta el lunes. Y le comunicó a John Arnold que necesitaría utilizar todo enlace telefónico que hubiera de entre Isla Nublar y Tierra Firme, nada más para transferir de ida y de vuelta datos de programa a sus programadores. Mientras Nedry trabajaba, Arnold ordenaba la apertura de una nueva ventana en su monitor. Eso le permitía ver qué estaban haciendo aquel en la consola de la esquina. No es que no confiara en él, sino que simplemente quería saber qué estaba pasando. Observó la representación de gráficos que aparecía en la consola que tenía a la derecha, que mostraba el avance de los cruceros de tierra. Estaban siguiendo el río, justo al norte del sector de aves ancestrales y la dehesa de los orniquistios. Si miran hacia su izquierda, dijo la voz, verán la cúpula del sector de aves ancestrales del parque jurásico, que todavía no está terminada para los visitantes. Tim vio la luz solar reflejándose en puntales de aluminio, allá a lo lejos. Y directamente por debajo de nosotros está nuestro río de la jungla del mesozoico, donde, si tienen suerte, puede ser que tengan una fugaz visión de un carnívoro insólito. ¡Mantengan los ojos abiertos, todos ustedes! Dentro del crucero, las pantallas mostraron una cabeza parecida a la de un pájaro, rematada por una cresta fulgurante. Pero todos los pasajeros del auto de Tim estaban mirando por las ventanas. El vehículo estaba desplazándose a lo largo de un cordón elevado, a la vista de un río de aguas rápidas que había debajo. El río estaba casi encerrado entre un follaje denso en nuevos lados. —¡Ahí están ahora! —dijo la voz. —Los animales que ven se llaman dilofosaurios. A pesar de lo que decía la grabación, Tim solamente vio uno. El dilofosaurio estaba agachado sobre sus patas traseras junto al río, bebiendo. Su estructura obedecía al modelo básico del carnívoro, con cola pesada, miembros posteriores fuertes y cuello largo. Su cuerpo, de unos tres metros, presentaba manchas en amarillo y negro, como un leopardo. Pero fue la cabeza lo que atrajo la atención de Tim. Dos amplias crestas curvas corrían a lo largo de la parte superior, desde los ojos hasta la nariz. Las crestas se encontraban en el centro formando una uve sobre las cabezas del dinosaurio. Esas crestas tenían bandas rojas y negras, que traían la reminiscencia de un loro o de un tucán. El animal emitió un suave grito ululante como el de un búa. —¡Son bonitos! —opinó Alexis. —¿El dilofosaurio? —decía la cinta. —Es uno de los primeros dinosaurios carnívoros. Los científicos creían que los músculos de las mandíbulas eran demasiado débiles como para matar a la presa, e imaginaron que estos animales eran primordialmente carroñeros. Pero ahora sabemos que son venenosos. —Eh, sonrió Tim. —Muy bien. Una vez más, el ulular característico del dilofosaurio les checó a través del aire de la tarde. Lex se movió inquieta. —¿Son verdaderamente venenosos, señor Regis? —No te preocupes por eso, Lex —contestó Edregis. —¿Pero lo son? —Bueno, pues sí, sí lo son, Lex. Junto con reptiles vivientes como los monstruos de gila y las vibras de cascabel, el dilofosaurio secreta una hematotoxina por unas glándulas que tienen en la boca. Minutos después de la mordedura sobreviene la inconsciencia. Después, el dinosaurio remata a la víctima a su gusto y conveniencia, lo que convierte al dilofosaurio en un agregado hermoso pero letal a los animales que ustedes ven aquí en Parque Jurásico. El crucero de tierra dio la vuelta en un recodo dejando el río a sus espaldas. Tim miró hacia atrás con la esperanza de echar un último vistazo al dilofosaurio. Eso era asombroso. Dinosaurios venenosos. Deseó haber podido detener el auto, pero todo era automático. No tenía la menor duda de que el Dr. Grant también quería detener el auto. Si miran al farallón que está a la derecha, verán Los Gigantes, el sitio en el que se encuentra nuestro magnífico comedor de tres estrellas. El chef Alan Richard les saluda desde el mundialmente famoso Bermier de Francia. Hagan sus reservaciones marcando por teléfono el cuatro desde la habitación de su hotel. Tim miró hacia arriba, pero no vio nada. No por un tiempo, pero esperemos, aclaró Ed Regis. La construcción del restaurante no se iniciará hasta noviembre. Continuando con nuestro safari prehistórico, a continuación llegamos hasta los herbivores del grupo de los Ornitisquios. Si miran hacia su derecha probablemente los puedan ver ahora. Tim vio dos animales erguidos inmóviles a la sombra de un árbol grande. Triceratops. El tamaño y el color gris del elefante con la postura velicosa del rinoceronte. Los cuernos que tenían encima de cada ojo se curvaban un metro y medio hacia arriba, lo que casi les daba la apariencia de colmillos invertidos de elefante. Un tercer cuerno, parecido al del rinoceronte, estaba situado cerca de la nariz, y esos animales tenían el hocico picudo de un rinoceronte. A diferencia de otros dinosaurios, decía la voz, el Triceratops cerratus no puede ver bien. Es miope, como los rinocerontes actuales, y tienen tendencia a sorprenderse ante objetos en movimiento. Vendría la carga contra nuestro auto si estuviera suficientemente cerca como para vernos. Pero reláquense amigos, aquí estamos suficientemente seguros. El Triceratops tiene una cresta en forma de abanico. Situada detrás de la cabeza, es de hueso sólido y muy fuerte. Estos animales pesan alrededor de siete toneladas cada uno. A pesar de su apariencia, en realidad son muy dóciles. Conocen a sus cuidadores y permiten que se les acaricie. En particular, les gusta que les rasquen en los cuartos traseros. ¿Por qué no se mueven? Preguntó Alexis. Bajó su ventanilla y gritó. ¡Eh! ¡Dinosaurio estúpido, muévete! Oye, no los molestes. ¿Quieres Lex? Dijo Edregis. ¿Por qué? Es estúpido. Solamente está ahí sentado como el dibujo de un libro. De todos modos deberían de ser más grandes para dar miedo. No seas tonta, Alex. Comentó Tim. La voz estaba diciendo. Plácidos monstruos de un mundo ya desaparecido que contrastan netamente con lo que veremos a continuación. El más famoso depredador de la historia del mundo. El poderoso lagarto tirano. Conocido como Tyrannosaurus Rex. ¡Bien! El Tyrannosaurio Rex. Completó Tim. Espero que sea mejor que estos grandotes. Dijo Lex mientras se alejaban de los Triceratops. El crucero de tierra arrancó con un ruido sordo. El Gran Rex. Los poderosos dinosaurios surgieron tarde en la historia de los dinosaurios. Los dinosaurios dominaron la tierra durante 120 millones de años. Pero solo hubo tiranosaurios durante los últimos 50 millones de años. Los cruceros de tierra se habían detenido en la meseta de una colina. Frente a ellos había una zona densamente poblada con palmeras, que descendía gradualmente hasta el borde de la laguna. El sol estaba descendiendo por el oeste, hundiéndose en un brumoso horizonte. Todo el paisaje del Parque Jurásico estaba bañado con una suave luz que proyectaba sombras alargadas. La superficie de la laguna estaba surcada por olitas que producían el efecto de medias lunas rosadas. Más es el sur. Los ocupantes del auto vieron los garbosos cuellos de los apatosaurios, erguidos al borde del agua, sus cuerpos reflejados en las ondulantes superficies. Había quietud, salvo por el suave zumbido de las cicadinias. Mientras contemplaban ese paisaje, resultaba posible creer que realmente habían sido transportados a los millones de años atrás en el tiempo, a un mundo desaparecido. —Funciona, ¿no? —le oyeron decir a Ed Regis a través del intercomunicador. —Me agrada venir aquí a veces al atardecer y sentarme nada más a observar. —Grant? —no estaba impresionado. —¿Dónde está el T-Rex? —Buena pregunta. Con frecuencia se ve al más pequeño allá abajo, en la laguna. Está abastecida de modo que tenemos peces ahí. El pequeño aprendió a capturarlos. Resulta interesante ver cómo lo hace. No usa las manos, sino que hunde toda la cabeza debajo del agua como un pájaro. —¿El pequeño T-Rex? —Es un joven de dos años de edad y para estos momentos ya ha crecido un tercio de su tamaño adulto. Mide dos metros cuarenta, pesa una tonelada y media aproximadamente. El otro es un tiranosaurio completamente desarrollado, pero no lo veo por el momento. —Bueno, tal vez esté abajo cazando a los camarosauris —dijo Grant. —Regis? —río. Su voz sonaba metálica a través de la radio. —Lo haría si pudiera, créame. A veces se detiene junto a la laguna, contempla a esos animales y agita esos bracitos que tiene indicando su frustración. Pero el territorio del T-Rex está completamente rodeado por zanjas y cercas. Están ocultas a la vista, pero créame, no puede ir a cualquier parte. —Entonces, ¿dónde está? —Escondido. Es un poco tímido. —¿Ah, tímido? —tercio Maugum. —¿El T-Rex es tímido? —Bueno, se oculta muy bien. Por regla general, casi nunca se le ve a campo abierto, en especial durante el día —contestó Regis. —¿Y eso, por qué? —Creemos que se debe a que tiene la piel sensible y se quema con facilidad. Maugum se echó a reír. Grant suspiró. —Bueno, ustedes están destruyendo muchas ilusiones aquí, ¿no le parece? —No creo que queden decepcionados, Dr. Grant. Solamente hay que esperar. Oyeron un suave balido. En el centro del campo, una jaula pequeña ascendió hasta situarse a la vista de los circundantes, elevada por un dispositivo hidráulico ubicado bajo tierra. Los barrotes de la jaula descendieron y la cabra quedó atada a una triailla en el centro del campo, balando quejó humbrosamente. —En cualquier momento —insistió Regis—. Miraron con atención, sacando la cabeza por la ventanilla. —¡Mírenlos! —dijo Hammond, observando el monitor de las salas de control. —Inclinándose fuera de las ventanillas, por lo ansioso que están. No pueden esperar a verlo. Vinieron para sentir el peligro. —Sí, eso es lo que temo —agregó Muldoon. Hizo girar las llaves en un dedo y observó con tensión los cruceros de tierra. Esa era la primera vez que había visitantes recorriendo el Parque Jurásico, y Muldoon compartía la aprehensión de Arnold. Robert Muldoon era un hombre corpulento, de cincuenta años, con bigote color gris acerado y ojos de azul intenso. Criado en Kenia, había pasado la mayor parte de su vida como guía de cazadores de caza mayor en África, como su padre lo había hecho antes que él. Pero desde 1980 trabajaba principalmente para grupos conservacionistas y para diseñadores zoológicos en calidad de consultor sobre la vida silvestre. Había adquirido popularidad un artículo aparecido en el Times Dominical de Londres que decía, Lo que Robert Trent Jones es para los campos de golf, Robert Muldoon lo es para los zoológicos, un diseñador de conocimiento y habilidad no superados aún. En 1986, realizó algunos para su compañía de San Francisco, que estaban construyendo un parque privado para vida silvestre en una isla de América del Norte. Muldoon trazó los límites para diferentes animales, defendiendo los requisitos de espacio y hábitat para leones, elefantes, cebras e hipopoderos, cótamos, identificando qué animales se podían poner juntos y a cuáles había que separar. En aquel momento había sido un trabajo bastante rutinario. La mayor parte de su atención se había consumido en un parque de la India llamado Tiger World en el sur de Cachemira. Entonces, se le ofreció un trabajo como guarda en el parque jurásico. La oferta coincidió con su deseo de abandonar África. El salario era excelente y Muldoon aceptó por un año. Quedó atónito al descubrir que el parque era en realidad una colección de animales prehistóricos obtenidos por ingeniería genética. Era un trabajo interesante, claro está. Pero durante los años que había pasado en África, Muldoon había adquirido un punto de vista despojado de romanticismo sobre los animales, lo que con frecuencia le hacía chocar con la administración del parque jurásico en California, en especial con un tipo riguroso y apegado a ordenanza que estaba junto a él en las salas de control. En opinión de Muldoon, clonar dinosaurios en un laboratorio era una cosa, pero mantenerlos en estado silvestre era otra completamente distinta. Muldoon pensaba que algunos dinosaurios eran demasiado peligrosos para que se les mantuviera en el ambiente de un parque. En parte, el peligro existía porque todavía sabían muy poco sobre los animales. Por ejemplo, nadie sospechaba siquiera que los Dilophosaurus eran venenosos, hasta que se los observó cazar ratas nativas de la isla. Mordían al roedor y después retrocedían, esperando a que muriera. Y aún entonces nadie sospechaba que los Dilophosaurus pudieran escupir, hasta que uno de los cuidadores casi se queda ciego por el veneno del escupitajo. Después de eso, Hammond aceptó estudiar el veneno del Dilophosaurus, del que se encontró que contenía siete enzimas tóxicas diferentes. También se descubrió que los Dilophosaurus podían escupir a una distancia de 15 metros, ya que eso aumentaba la posibilidad de que un huésped que fuera en el auto eléctrico quedara ciego, la gerencia decidió eliminar los sacos de veneno. Los veterinarios lo habían intentado dos veces con dos animales diferentes sin éxitos. Nadie sabía de dónde se secretaba el veneno. Y nadie lo sabría jamás hasta que se efectuara la autopsia de un Dilophosaurus, y la gerencia no autorizaba la muerte de uno de esos animales. Muldon se preocupaba aún más por los velociraptores. Eran cazadores instintivos y nunca dejaban pasar una presa. Mataban incluso cuando no tenían hambre. Mataban por el placer de matar. Eran corredores rápidos y fuertes, así como asombrosos saltadores. Tenían carras de tales en las cuatro miembros. Un golpe de barrido hecho con el antebrazo destriparía a un hombre, desparramando sus entrañas. Y tenían poderosas mandíbulas desgarrantes que arrancaban la carne. Y en vez de morderla, simplemente se divertían. Eran mucho más inteligentes que los demás dinosaurios y parecían tener una habilidad natural para escapar de las jaulas. Todo experto en zoológico sabía que algún animal era especialmente apto para escapar de su jaula. Algunos, como los monos y los elefantes, podían destrabar la puerta. Otros, como los cerdos salvajes, eran insólitamente inteligentes y podían descorrer el cerrojo de los portones con el hocico. Pero, ¿quién sospecharía que el armadillo gigante era un infame destructor de jaulas? O el alce. Y sin embargo, el alce era casi tan hábil con su hocico como el elefante con su trompa. Los alces siempre se escapaban. Tenían talento para eso. Y también, lo tenían los raptores. Los raptores eran inteligentes. Eran como mínimo tan inteligentes como los chimpancés. Y al igual que los chimpancés, tenían manos ágiles que les permitían abrir puertas y manipular objetos. Podían escaparse con facilidad. Muldoon argumentaba que los velos y raptores sabían que matarlos. Y cuando, como había temido, uno de ellos finalmente escapó. Mató a dos obreros de la construcción y mutiló a un tercero, antes de que se le volviera a capturar. Después de ese episodio, hubo una reestructura del pabellón de visitantes, dotándolo de pesados portones de barrotes, una cerca perimetral elevada y ventanas de vidrio templado. Y el redil de contención de los raptores tuvo que ser reconstruido, poniéndosele sensores electrónicos que advirtieran de otro escape inminente. Muldoon también quería armas y quería lanzadores de misiles TOW que se pudieran disparar desde el hombro. Los cazadores sabían cuán difícil resultaba derribar un elefante africano de cuatro toneladas, y algunos de los dinosaurios eran diez veces más pesados. La gerencia estaba horrorizada insistiendo en que no habría armas en algún lugar de la isla. Cuando Muldoon amenazó con renunciar y con llevar su relato a la prensa, se llegó a una transacción al final. Dos lanzadores de proyectiles guiados por láser, especialmente fabricados, se guardaron en un cuarto del sótano cerrado con llave. Solamente Muldoon tenía las llaves de ese cuarto. Esas eran las llaves que ahora estaba haciendo girar alrededor de su dedo. Voy abajo, dijo. Arnold, que observaba las pantallas de control, asintió con la cabeza. Los dos cruceros de tierra estaban detenidos en la cima de la colina aguardando a que apareciera el T-Rex. —Oigan —llamó Dennis Nedry desde la consola más alejada. —Ya que está de pie, trágueme una Coca-Cola. ¿Quiere? —Grant aguardó en el auto, observando en silencio. El balido de la cabra se hacía más intenso, más insistente. El animal tironeaba frenéticamente de sutra a ella, corriendo hacia atrás y hacia adelante. A través de la radio, Grant oyó que Alexis decía a la armada. —¿Qué le va a pasar a la cabra? ¿Se la va a comer? —Sí, así lo creo —le dijo alguien y entonces Ellie bajó el volumen de la radio. En ese momento sintieron el olor, el hedor de putrefacción y descomposición de la basura, que ascendía por la ladera hacia los visitantes. —Él está aquí —susurró Grant. —¿Querrá decir ella? —corrigió Malcolm. La cabra estaba atada en el centro del campo, a menos de 30 metros de los árboles más cercanos. El dinosaurio tenía que estar en alguna parte, entre los árboles, pero por el momento, Grant no podía ver cosa alguna. Entonces, se dio cuenta de que estaba mirando demasiado bajo. La cabeza del animal se encontraba a nueve metros sobre el suelo, semi-escondida entre las ramas superiores de las palmeras. —¡Ay, Dios mío! ¡Es tan grande como un maldito edificio! —susurró Malcolm. Grant quedó con la vista clavada en la inmensa cabeza cuadrada, de metro y medio de largo, con la piel moteada en marrón rojizo dotada de enormes mandíbulas y colmillos. Las mandíbulas de los tiranosaurios funcionaron una vez, abriéndose y cerrándose. Pero el inmenso animal no surgió de su escondite. —¿Qué está esperando? —susurró Eli. —Es muy cautelosa —pensó Grant. —¿Cuánto tiempo va a esperar, eh? —dijo Malcolm con fastidio. —Tal vez tres o cuatro minutos. Tal vez. La tiranosaurio saltó silenciosamente hacia adelante, revelando por entero su enorme cuerpo. En cuatro saltos cubrió la distancia que le separaba de la cabra. Se inclinó y mordió al animal cautivo en el cuello. El válido cesó. Se hizo el silencio. Cernida como un ave sobre su presa muerta, la tiranosaurio súbitamente empezó a vacilar. Su maciza cabeza giró sobre el cuello musculoso, mirando en todas direcciones. Miró con fijeza al crucero de tierra, que estaba en lo alto de la colina. —¿Acaso nos puede ver? —murmuró Malcolm. —Oh, sí que puede —contestó Reikisk por el intercomunicador. —Veamos si se come la cabra aquí, frente a nosotros, o si se la lleva arrastrando. La tiranosaurio se inclinó hacia abajo y olisqueó el cadáver de la cabra. Un pájaro trinó. La cabeza del T-Rex alzó como un resorte alerta. Vigilante. Osciló atrás y adelante, explorando el entorno con breves desplazamientos acompañados de sacudidas. —Igual que un pájaro —dijo Ellie. —Sí —pensó Grant. Exactamente igual que un pájaro. La impresión que le había causado al velociraptor ahora quedaba confirmada. Con todo, la tiranosaurio vacilaba. —¿De qué...? ¿De qué tiene miedo? —preguntó Ellie. —Probablemente de otro tiranosaurio —susurró Grant. Los grandes carnívoros como los leones y tigres a menudo se volvían cautelosos después de haber matado a una presa, comportándose como si hubieran quedado súbitamente sin protección. Los zoologos del siglo XIX imaginaron que los animales se sentían culpables por lo que habían hecho, pero los científicos contemporáneos documentaron el esfuerzo subyacente a la muerte de una presa. Horas de paciencia, acecho, antes de la acometida final. Así como la frecuencia de los fracasos. La idea de lo rojo de la naturaleza en los colmillos y en la garra era errónea. Las más de las veces, la presa escapaba. Cuando un carnívoro abatía finalmente un animal, se ponía alerta ante todo depredador que podría atacarlo y robarle su premio. Por eso, era probable que la tiranosaurio estuviera temerosa de algún congénere. El enorme animal volvió a inclinarse sobre la cabra. Uno de los grandes miembros posteriores retenía la cabeza de la presa en su sitio, mientras las mandíbulas empezaban a desgarrar la carne. —Se va a quedar —susurró Etrekis. —Excelente. La tiranosaurio levantó la cabeza otra vez, con pedazos desgarrados de carne sangrante colgándole en las mandíbulas. Contempló el crucero de tierra. Empezó a masticar. Los visitantes oyeron el repugnante ruido de huesos que se trituraban. —¡Ugh! —protestó Lex a través del intercomunicador. —¡Eso es asqueroso! Y en ese momento, como si la precaución hubiera predominado finalmente el tiranosaurio, levantó en sus mandíbulas los restos de la cabra y los transportó en silencio, llevándolos de vuelta hacia la espesura. —Señoras y señores. —¡Tiranosaurio Rex! —decía la cinta. El auto eléctrico arrancó y se alejó silenciosamente entre el follaje. Malcolm se reclinó en su asiento diciendo, —¡Fantástico! —Género se secó la frente. Él estaba totalmente pálido. Control. Henry Wu entró en la sala de control para encontrar a todos sentados en oscuridad escuchando las voces que salían de la radio. —¡Cristo! Si un animal como ese es capaz, estaba diciendo Genaro. Su voz sonaba metálica en el altavoz. —¡No habría manera de detenerlo! —¡No habría manera de detenerlo, no! —decía Malcolm. —Enormes y enemigos naturales —dijo Grant. —¡Ay, por Dios, no piense en eso! —respondió Genaro. En la sala de control, Hammond dijo. —¡Ay, maldita sea! ¡Esta gente son tan negativos! —¿Todavía siguen con eso de que escapen los animales? —No lo entiendo, ya deberían de haber visto que lo tenemos todo bajo control —dijo Wu. —Que fabricamos a los animales y que fabricamos el centro de recreo. —Se encogió de hombros. La idea más arraigada de Wu era que el parque era fundamentalmente de fiar, ya que tenía la convicción de que su paleo ADN era fundamentalmente digno de confianza. Cualesquiera problemas que pudieran surgir en el ADN eran en lo esencial problemas muy localizados que se daban en el código, lo que ocasionaba un problema específico en el fenotipo, una enzima que no empezaba a funcionar o una proteína específica que no producía efecto. Cualquiera que fuera el problema siempre se resolvía con un ajuste, de relativamente menor importancia en la versión siguiente. De manera análoga, Wu sabía que el parque jurásico tenía muchos problemas, pero no eran problemas fundamentales. No eran problemas de control, nada tan básico o tan grave como la posibilidad de que un animal escapara. Wu consideraba ofensivo pensar que alguien creyera que él sería capaz de cooperar con un sistema que permitiera que cosas así sucedieran. —Ese Malcolm —dijo Hammond con tono siniestro— está detrás de todo esto. Estuvo contra nosotros desde el principio, ya saben. Tiene su teoría de que los sistemas complejos no se pueden controlar y la naturaleza no se puede imitar. Y por eso tratará por todos los medios de hacer que nuestro parque demuestre que su teoría es cierta. No sé qué problema tiene ese hombre. —¡Demonios! Aquí solo estamos haciendo un zoológico. El mundo está lleno de ellos y todos funcionan muy bien. Pero él va a demostrar su teoría o va a morir en el intento. Lo único que espero es que no le infunda su pánico a Genaro y se intente clausurar el parque. —¿En serio cree que tiene el poder de hacer eso? —preguntó Wu. —No. Pero lo puede intentar. Lo puede intentar y va a asustar a los inversores japoneses y conseguir que retiren los fondos. O bien puede armar un lío con el gobierno de San José. Puedo casinar problemas. Arnold aplastó su cicarrillo y dijo. —Pues esperemos y veamos qué pasa. Creemos en el parque. Veamos cómo termina todo esto. Mulden salió del ascensor, saludó con una breve inclinación de cabeza al guardia de la planta baja y bajó hacia el sótano. Con rápido movimiento encendió los interruptores de las luces. El sótano estaba lleno con dos docenas de cruceros de tierra, dispuestos en ordenadas filas. Estos eran los autos eléctricos que con el tiempo formarían un circuito sin fin, recorriendo el parque y regresando al centro de visitantes. En el rincón había un jeep con una banda roja, uno de los dos vehículos de gasolina. Harding, el veterinario había sacado el otro esa mañana, que podían ir a todos los sitios del parque e incluso meterse entre los animales. Los jeeps estaban pintados con una banda en diagonal, porque por alguna causa eso hacía que los triceratops fracasen en su intento de cargar contra él. Mulden pasó al lado del jeep hacia la parte de atrás. La puerta de acero que daba al arsenal no tenía marcas identificatorias. Abrió la cerradura con su llave y empujó la pesada puerta sobre sus cosnes, hasta abrirla del todo. El interior estaba revestido con armeros, de uno de los cuales extrajo un lanzacohetes de hombro Randler y una caja de acero con tubos metálicos cerrados. Bajó su otro brazo y acomodó dos cohetes grises. Después de cerrar la puerta detrás de él, colocó el arma en el asiento trasero del jeep. Mientras abandonaba el garage, oyó un retumbar lejano de truenos. «Bien, parece que va a llover», dijo Edregis, echándole un vistazo al cielo. Los cruceros de tierra volvieron a detenerse. Cerca del pantano de los saurópodos, una gran manada de apatosaurios estaba paseando en la orilla de la laguna, comiendo las hojas de las ramas más altas de las palmeras. En el mismo sector había varios adrosaurios de pico de pato que, por comparación, parecían mucho más pequeños. Por supuesto, Tim sabía que los adrosaurios realmente no eran tan pequeños. Era simplemente que los apatosaurios eran mucho más grandes. Sus diminutas cabezas llegaban hasta una altura de 15 metros cuando extendían sus largos cuellos. «Ahora, eso es un dinosaurio», comunicó Edregis. «Los animales grandes que se ven se denominan comúnmente brontosaurios», decía la cinta. «Pero en realidad son apatosaurios. Pesan más de 30 toneladas. Eso significa que un solo animal es tan grande como toda una manada de elefantes modernos. Y pueden observar que la zona que prefieren junto a la laguna no es pantanosa, a pesar de que los libros lo dicen. Los brontosaurios evitan los pantanos, pues prefieren el suelo seco». «El brontosaurio es más voluminoso, Lex», dijo Edregis. Y Tim no se molestó en contradecirlo. En realidad el brachosaurio era el triple de grande, y algunos investigadores pensaban que el ultrasaurio y el seismosaurio eran aún más grandes que el brachosaurio. El seismosaurio pudo haber pesado 100 toneladas. Junto a los apatosaurios, los adrosaurios más pequeños se erguían sobre las patas traseras para llegar al follaje dejándose caer de nuevo sobre las cuatro patas para tragar. Se movían con elegancia, teniendo en cuenta que eran seres tan grandes. Varios adrosaurios pequeños retosaban alrededor de los adultos, comiéndose las hojas que se les caían de la boca a los animales más grandes. «Los dinosaurios del parque jurásico no se reproducen», prosiguió la cinta. «Los animales jóvenes que ven que se agregaron hace unos meses ya han salido del cascarón, pero los adultos los alimentan de todos modos». Se oyó un vibrante gruñido de truenos. El cielo estaba más oscuro, más bajo y amenazador. «Sí, parece que va a llover, no hay duda», opinó Ed Reyes. El auto empezó su avance y Tim miró los aerosaurios que dejaban atrás, pensando una vez más que esta gira era demasiado rápida, que deseaba quedarse más tiempo observando a los animales. De repente, desde un costado, vio un animal color amarillo pálido que se desplazaba con rapidez. Tenía bandas amarronadas en el lomo. Lo reconoció instantáneamente. «¡Ey!», gritó. «¡Deténgan el auto!» «¿Por qué? ¿Qué pasa?», dijo Ed Reyes. «¡Pronto, deténgan el auto!» «Ahora, avanzamos para ver el último de nuestros grandes animales prehistóricos». «El estegosaurio», continuaba la voz grabada. «¿Qué pasa, Tim?» «Vi uno. Vi uno en aquel campo». «¿Viste qué?» «Un raptor, en el campo». «Los estegosaurios son animales de mediados del Jurásico que se desarrollaron hace 170 millones de años aproximadamente», proseguía la voz. «Varios de estos notables herbívoros viven aquí, en el Parque Jurásico». «No, no creo, Tim». «Debiste haber visto mal», dijo Ed Reyes. «No puede ser un raptor». «¡Pero lo vi! ¡Deténgan el auto!» Se produjo un parloteo en el intercomunicador cuando la novedad les fue transmitida a Grant y Malcolm. «Oigan, Tim dice que vi un raptor». «¿Dónde?» «En el campo que dejamos atrás». «Pues regresemos y echemos un vistazo, ¿no?». «No podemos regresar», dijo Ed Reyes. «Sólo podemos avanzar. Los autos están programados». «¿Que no podemos regresar?», repitió Grant. «No, lo siento. Verá usted, es una especie de paseo y...» «Tim, abre el profesor Malcolm», dijo una voz que se intercaló en el intercomunicador. «Me está dando hambre», dijo el ex. «Sí, profesor Malcolm», contestó Tim. «Tengo una sola pregunta que hacerte sobre ese raptor, ¿de acuerdo?». «¿Qué edad dirías que tenía?» «Mayor que el bebé que vimos hoy», contestó Tim. «Y más joven que los grandes adultos que había en el redil. Los adultos medían un metro ochenta, este medía la mitad, más o menos». «Bien, está bien». «Solamente lo vi durante un segundo», aclaró Tim. «Estoy seguro de que no era un raptor», afirmó Ed Reyes. «No existe la menor posibilidad de que fuera un raptor. Tiene que haber sido uno de los otis. Siempre están saltando las cercas. No hacen sudar tinta». «Sé que vi un raptor», insistió Tim. «Tengo hambre», repitió el ex. Empezaba a ponerse gimoteosa. En la sala de control, Arnold se volvió con Gu. «¿Qué cree que vio el niño?» «Creo que tiene que ser un oti», Arnold asintió con la cabeza diciendo. «Tenemos problemas para hacer el seguimiento de los otis, debido a que pasan tanto tiempo en los árboles». En verdad los otis eran una excepción al control habitual que minuto a minuto se ejercía sobre los animales. Los ordenadores estaban perdiendo y recuperando constantemente los otis cuando estos se metían entre los árboles y después volvían a bajar. «Lo que quema», protestó Hammond, «es que hemos hecho este maravilloso parque, este fantástico parque, y nuestros primerísimos visitantes lo recorren como contadores. Buscando nada más que problemas. No están experimentando en un mudo alguno la maravilla que es este maravilloso parque». «Eso no es problema de ellos», dijo Arnold. «No podemos hacer que experimenten esta maravilla». El intercomunicador Chasquillo y Arnold oyó una voz arrastrar las palabras. «John, aquí el AMB desde el muelle. No hemos terminado de descargar. Pero estoy mirando esa configuración de tormenta que tenemos al sur. Es mejor que no me quede amarrado aquí si esta agitación de las aguas empeora». Arnold se volvió hacia el monitor que mostraba el barco de carga, amarrado en el pequeño muelle situado en el lado del este de la isla. Apretó el botón de la radio. «¿Cuánto dirías que queda, Jim?» «Nada más que los tres contenedores en el equipo final. No he revisado el manifiesto, pero supongo que podrán esperarlo otras dos semanas. No estamos bien atracados aquí. Ya sabes, y estamos 185 kilómetros mar adentro». «¿Estás solicitando partir acaso?» «Sí, John». «Quiero ese equipo», intervino Hammond. «Ese equipo para los laboratorios. Lo necesitamos». «Sí», dijo Arnold. «Pero usted no quiso poner dinero para construir una barrera antitormentas que protegiera el embarcadero, por lo que no tenemos un buen puerto. Si la tormenta peora, el barco será lanzado contra el muelle. He visto perderse barcos de esa manera. Después tiene que hacer frente a los demás gastos. El reemplazo del barco más el salvamento para despejar el muelle. Y no puede usar el muelle hasta que…» Hammond hizo un gesto de despedida con la mano. «Ya, que se vayan». «Tiene permiso para zarpar, Amby», dijo Arnold por radio. «Bien, los veremos dentro de dos semanas», repuso la voz. En el monitor de televisión vieron a la tripulación que, en cubierta, soltaba las amarras. Arnold se volvió hacia el banco de la consola principal. Vio los cruceros de tierra desplazándose a través del campo de vapor. «¿Dónde están ahora?», preguntó Hammond. «Parece que en los campos del sur», informó Arnold. «El extremo sur de la isla tiene más actividad volcánica que el norte. Eso significa que deben de estar casi en el sector de los estegos, en la punta sur de la isla. Estoy seguro de que se detendrán para ver lo que está haciendo Harding». Estegosaurios Cuando el crucero de tierra se detuvo, Ellie Sattler contempló a través de los penachos de vapor al estegosaurio. Estaba de pie, tranquilo e inmóvil. Un jeep con una banda roja permanecía estacionado junto a él. «Tengo que admitirlo, es un animal de aspecto gracioso», dijo Malcolm. El estegosaurio medía seis metros de largo y poseía un enorme cuerpo pesado y placas verticales de blindaje que le recorrían la espalda. La cola tenía puntas de casi un metro de largo y aspecto peligroso, pero el cuello se afinaba hasta rematar en una cabeza absurdamente pequeña, de mirada estúpida, como la de un caballo muy tonto. Mientras observaban, apareció un hombre dando la vuelta desde atrás del animal. «Este es nuestro veterinario, el Dr. Harding», informó Regis por radio. «Anestesió el estego, y esa es la causa de que el animal no se mueva. Está enfermo». Grant ya estaba bajando del auto y apresurándose por llegar hasta el inmóvil estegosaurio. Ellie se apeó y miró hacia atrás mientras el segundo crucero de tierra se detenía y los dos niños saltaban de él. «¿De qué está enfermo?», preguntó Tim. «No están seguros», dijo Ellie. Las grandes placas coreáceas que corrían a lo largo del lomo del estegosaurio colgaban ligeramente. Respiraba con lentitud, laboriosamente produciendo un sonido húmedo en cada exhalación. «¿Es contagioso?», preguntó Lex. Caminaron hacia la diminuta cabeza del animal donde Grant y el veterinario estaban de rodillas, escudriñando la boca del estego. Lex arrugó la nariz. «Esta cosa sí que es grande y olorosa». «Sí lo es», Ellie. Ya había notado que el estegosaurio tenía un olor peculiar, como de pescado en descomposición. La hacía recordar algo que conocía, pero que no podía situar del todo. De todos modos, nunca había olido un estegosaurio antes. Quizá ese era su olor característico, pero la botánica albergaba sus dudas. La mayoría de los herbívoros no despedían un olor fuerte, ni lo hacían sus excrementos. La emisión de un verdadero hedor quedaba reservada para los comedores de carne. «¿Es así porque está enfermo?», preguntó Lex. «Tal vez. Y no olvides que el veterinario la ha anestesiado». Esa era la razón de que el estegosaurio estuviera de pie inmóvil. Aparentemente, algunos animales de gran tamaño no se desplomaban cuando los anestesiaban. Se quedaban solamente de pie, inmóviles. «Elly, échale un vistazo a la lengua, ¿quieres?», pidió Grant. La lengua color púrpura oscuro colgaba laxa de la boca del animal. El veterinario la iluminó con una linterna, de modo que la joven pudiera ver las delicadas ampollas argenteas. «Microvesículas», dijo Ellie. «Interesante, yeah». «No las vemos mal con los estegosaurios», dijo el veterinario. «Siempre se están poniendo enfermos». «¿Cuáles son los síntomas?», preguntó Ellie. Raspó la lengua con la uña. De las ampollas rotas exudó un líquido claro. «Ew», hizo Lex. «Pues desequilibrio, desorientación, disnea y diarreas graves». El número Hurling. Parece ocurrirles alrededor de una vez cada seis semanas. Más o menos. «¿Se alimentan de manera continua?» «Ah, sí. Un animal de este tamaño tiene que ingerir un mínimo de 220-270 kilos de materia vegetal diaria. Y solo eso para mantenerlos en funcionamiento. Son comedores sistemáticos de forraje». «Entonces no es probable que sea envenenamiento por una planta», dijo Ellie. «Un comedor sistemático de plantas estaría sistemáticamente enfermo. Si estuviera consumiendo una planta tóxica no cada seis semanas, es algo absurdo». «Sí, exactamente», asintió el veterinario. «¿Puedo?», preguntó Ellie. Tomó la linterna del veterinario. «¿Tienen efectos pupilares por el tranquilizante?», preguntó, dirigiéndolas de luz al ojo del estegosaurio. «Sí, se produce un efecto miótico. Las pupilas se contraen». «¿Pero estas pupilas están dilatadas?», observó Ellie. «¿Harding?», miró. No cabía duda. La pupila del estegosaurio estaba dilatada y no se contraía cuando le daba la luz de la linterna. «¿Quién lo diría?», admitió. «Es un efecto farmacológico». «Sí». Ellie se puso de pie y miró a su alrededor. «¿Cuál es el alcance del animal?». «Unas 1300 hectáreas». «¿En esta zona?», preguntó Ellie. «Estaban en una especie de pradera abierta, con afloramientos rocosos esparcidos y penachos intermitentes a vapor de agua, que surgían del suelo. El suelo estaba caliente. Era el atardecer y el cielo parecía rosado, por debajo de las nubes grises que descendían cada vez más». «Principalmente hacia el norte y al este de aquí», dijo Harding. «Pero los animales vienen aquí de vez en cuando». «¿Y cuando se ponen enfermos?» «Por lo común se encuentran por aquí, en este sector en particular». «Es un interesante enigma», pensó Ellie. «¿Cómo explicar el carácter periódico del envenenamiento?», señaló al otro lado del campo. «¿Ve usted esos arbustos bajos de aspecto delicado?» «Lila de las Indias occidentales», Harding asintió con la cabeza. «Sabemos que es tóxico. Los animales no los comen». «¿Estás seguro?» «Sí, los vigilamos por televisión y para asegurarme revisé los excrementos del estego. Nunca comen los arbustos de lila». «La melia acederac», llamada aceredaque o lila de las Indias, contenía varios alcaloides tóxicos. Los chinos usaban la planta como veneno para peces. Recientemente Ellie había leído un trabajo en el que se decía que del fruto y de la corteza se había extraído un nuevo alcaloide. «La taselina». «No, definitivamente no lo comen», repitió el veterinario. «Interesante», dijo Ellie. «Porque en caso contrario habría dicho que este animal muestra todos los signos clásicos de la intoxicación con melia. Letargo, formación de vesículas en las mucosas y dilatación pupilar». Harding se encogió de hombros. «Revise las plantas», dijo. Ellie se dirigió hacia el campo para examinar las plantas más de cerca, con el cuerpo inclinado hacia sobre el suelo. «Tiene usted razón», admitió. «Las plantas están sanas. No hay señales de que las hayan comido. Ningún en absoluto». «Y está el asunto del intervalo de seis semanas», le recordó el veterinario. «¿Con qué frecuencia viene aquí el estegosaurio?» «Alrededor de una vez por semana. Describen un circuito lento a través del territorio que constituye su hogar, alimentándose a medida que avanzan. Completan el circuito en una semana aproximadamente». «Pero solo están enfermos una vez cada seis semanas». «Sí, así es». «Me aburro», se quejó Lex. «Cállate», dijo Tim. «La doctora Sadler está tratando de pensar». «Sí, no le va muy bien, ¿o sí?», admitió Ellie. «Estoy confundida». Empezó a caminar en una dirección que la llevaba más hacia el interior del campo. Detrás de ella, Lex estaba diciendo. «¿Alguien quiere jugar a los palillos?». Ellie tenía la vista clavada en el suelo. El campo era rocoso en muchos sitios. Tenían que estar cerca del océano, pensó, porque podía oír el sonido de la rompiente. En algún lugar hacia la izquierda había vallas entre las rocas. Quizá los animales estaban comiendo vallas nada más, pero eso no tenía sentido. Las vallas de la lila de las occidentales eran terriblemente amargas. «¿Encontraste algo?», preguntó Grant acercándose. Ellie suspiró. «No solo rocas. Debemos de estar cerca de la playa, porque todas estas rocas son suaves y están formando pilitas extrañas». «¿Pilitas extrañas?», dijo Grant. «Por todas partes. Hay una pila ahí, precisamente», la señaló. Muchos pájaros y cocodrilos tragaban piedras pequeñas que recogían en un saco con músculos que tenían el tracto digestivo, denominado molleja. Apretadas por los músculos de la molleja, las piedras ayudaban a triturar las plantas duras del alimento antes de que llegaran al estómago, y de esa manera ayudaban a la digestión. Algunos científicos creían que los dinosaurios también tenían piedras en la molleja. En primer lugar, los dientes de los dinosaurios eran demasiado pequeños, y estaban muy poco gastados como para que se les hubieran utilizado para masticar comida. Se suponía que los dinosaurios tragaban la comida entera y se dejaban que las piedras de las mollejas hicieran la masticación. Se había encontrado algunos esqueletos que presentaban una pila de piedras pequeñas en la zona abdominal, pero eso nunca se había comprobado y… «¿Piedras de molleja?», dijo Grant. «Sí, así lo creo. Tragan estas piedras y al cabo de unas pocas semanas, las piedras se desgastan hasta redondearse, de modo que las rejurgitan, dejando esta pilita y tragan piedras nuevas. Y cuando lo hacen, tragan vallas también. Y se enferman.» «¿Quién lo diría?» «Estoy seguro de que tienes razón.» Miró la pila de piedras, pasando la mano entre ellas, dejándose llevar por su instinto paleontólogo. De pronto, se detuvo. «Elly», dijo. «Ven a ver esto.» «Ponla aquí, nene, justo en el guante», gritó Lex. Y Genaro le tiró la pelota. La niña la lanzó de vuelta con tanta fuerza que Genaro sintió un vivo dolor en la mano. «Oye, tranquila, no tengo guante.» «¡Ay, no seas mariquita!», respondió Lex con desdén. Fastidiado, Genaro le disparó la pelota y lo oyó producir un intenso «pac» en el cuero del guante. «¡Así me gusta!», gritó Lex. En pie junto al dinosaurio, Genaro continuó jugando a lanzar pelotas con la niña, mientras conversaba con Malcolm. «¿Cómo encaja este dinosaurio enfermo en su teoría, eh, Dr. Malcolm?» «Pues… estaba… pronosticando», contestó Malcolm. Genaro sucudió la cabeza, en gesto de desagrado. «¿Hay algo que no esté pronosticando en su teoría?» «Mire», dijo Malcolm. «Esto no tiene nada que ver conmigo. Es la teoría del caos. Pero me doy cuenta de que nadie está dispuesto a escuchar las consecuencias de la matemática, porque esas consecuencias extrañan otras muy grandes para la vida humana. Mucho más grandes que el principio de Heisenberg o el teorema de Gödel, con los que todo el mundo arma tanta bulla. En realidad son reflexiones bastante académicas. Reflexiones filosóficas, si quiere verlo de esa manera. Pero la teoría del caos le concierne a la vida cotidiana. ¿Sabe por qué se construyeron originariamente los ordenadores?» «No», dijo Genaro. «¿Qué mal aquí?», aulló Lex. «Pues bien, eh, los ordenadores se construyeron a finales de la década de los cuarentas. Porque matemáticos como John Boe Newman creían que si se contaba con una computadora máquina para manejar muchas variables en forma simultánea, eh, se podría predecir el clima local. El clima local finalmente caería dentro del entendimiento humano. Y los hombres creyeron que ese sueño durante, bueno, durante el periodo de los cuarenta años siguientes. Creyeron que la predicción no era más que hacer el seguimiento de las cosas. Si se sabía lo suficiente, se podía predecir cualquier cosa. Esa ha sido una creencia científica muy considerada desde la época de Newton». «¿Y?» «La teoría del caos la defenestra directamente. Dice que para ciertas situaciones nunca se puede hacer predicción alguna. Nunca se puede hacer el pronóstico del tiempo más que con unos pocos días de anticipación. Todo el dinero que se gastó en la predicción a largo plazo alrededor de 500 mil millones de dólares en las últimas décadas es dinero desperdiciado. Es una empresa descabellada. Es algo tan carente de sentido como tratar de convertir el plomo en oro. Echamos una mirada retrospectiva a los alquimistas y nos reímos de lo que estaban tratando de hacer. Pero las generaciones futuras se reirán del mismo modo. Hemos intentado lo imposible y gastado mucho dinero haciéndolo, porque de hecho existen grandes categorías de fenómenos que son intrínsecamente impredecibles». Y el caos dice eso. Sí, y es sorprendente ver cuán poca gente se interesa por oírlo. Le di toda esa información a Hammond mucho antes de que empezar a excavar aquí. «¿Van a fabricar un montón de animales prehistóricos y a ponerlos en una isla? Muy bien. Un sueño delicioso. Encantador. Pero no va a funcionar del modo planeado. Es intrínsecamente impredecible. Del mismo modo que lo son las condiciones meteorológicas». «¿Usted le dijo esto?» Preguntó Genaro. «Sí, claro que sí. Y también le dije dónde iban a producirse las devastaciones. Evidentemente la capacidad de los animales para adaptarse al ambiente era uno de los sectores. Este es egosaurio tiene 100 millones de años de edad. No está habituado a nuestro mundo. El aire es diferente. La radiación solar es diferente. El suelo es diferente. Los insectos son diferentes. Los sonidos son diferentes. La vegetación en sí es diferente. Todo es diferente. El contenido del oxígeno disminuyó. Este pobre animal es como un ser humano puesto en una altitud de 3.000 metros. Oígale resollar con dificultad. ¿Y los otros sectores? Pues en términos generales la capacidad del parque para controlar la diseminación de las formas de vida. Porque la historia de la evolución es que la vida escapa a todas las barreras. La vida evade los encierros. La vida se expande a nuevos territorios. De manera dolorosa, quizás hasta peligrosa, pero la vida encuentra la manera, el modo. No pretendo filosofar, pero así son las cosas. Género miró a lo lejos a Ellie y a Grant, que estaban al otro lado del campo, agitando los brazos y gritando. —¿Ha traído mi Coca-Cola? —preguntó Dennis Nedry cuando Muldoon regresó a la sala de control. Muldoon no se molestó en contestar. Fue directamente al monitor y miró lo que estaba ocurriendo. Por la radio oyó la voz de Harding diciendo. —Eles tengo que cuidar ahora en… —¿De qué se trata? —preguntó Muldoon. —Están por abajo, por la punta sur —explicó Arnold. Esa es la causa de que estén dispersando un poco. Los pasaré a otro canal, pero descubrieron que era lo que andaba mal con los estegosaurios. Comían alguna especie de valla. Hammond aprobó con la cabeza. —Sabía que lo resolveríamos más tarde que temprano —dijo. —No es muy impresionante —opinó Genaro. Sostenía el fragmento blanco. —No más grande es que un sello entre las yemas de los dedos, bajo la luz que se iba desvaneciendo. —¿Está usted seguro de eso, Alan? —Sí, absolutamente seguro —afirmó Grant. —Lo que lo delata es el patrón de la superficie interior, la curva interior. Dele la vuelta y observará un sutil patrón de líneas elevadas que trazan, de manera aproximada, formas triangulares. —Sí, los veo. —Bueno, extraje dos huevos con patrones como ese, en mi emplazamiento de Montana. —¿Qué está diciendo que este es un pedazo de cáscara de huevo de dinosaurio? —Sin lugar a dudas —aseveró Grant. —¿Harding? —negó con la cabeza. —Estos dinosaurios no se pueden reproducir. —Evidentemente sí pueden, ¿no? —dijo Genaro. —Tiene que ser un huevo de pájaro —insició Harding. —En la isla tenemos literalmente docenas de especies. —Grant sacudió la cabeza. —Mira la curvatura. La cáscara es casi plana. Eso corresponde a un huevo muy grande. —Y observe el espesor de la cáscara. A menos que en la isla tengan avestruces, este es un huevo de dinosaurio. —Pero no hay probabilidad alguna de que se reproduzcan —insistió Harding. —Todos los animales de aquí son hembras. —Todo lo que sé —dijo Grant— es que esto es un huevo de dinosaurio. —¿Puede identificar la especie, doctor? —preguntó Malcolm. —Sí. Es un huevo de velociraptor. —Control. —Absolutamente absurdo —manifestó Hammond en la sala de control. Cuando oyó el informe por la radio. —Tiene que ser un huevo de pájaro. Eso es todo lo que puede ser. La radio crepitó. Oyó la voz de Malcolm. —¿Por qué no hacemos un pequeño ensayo, quieren? Pregúntale al señor Arnold si podría hacer uno de sus recuentos por ordenador. —¿Ahora? Sí, de inmediato. Tengo entendido que se puede transmitir a la pantalla del auto del Dr. Harding. Haga eso también, por favor. —No hay problema —contestó Arnold. Un instante después, la pantalla de la sala de control mostraba. Total de animales, 238. Especies, esperados, hallados, dinosaurios, macesaurios, estegosaurios, triceratops. Todo venía con sus respectivos números de cada espécimen del dinosaurio. Todos y cada uno detallados, con un total de 238 dinosaurios. —Bien, espero que esté satisfecho —dijo Hammonds. —¿Lo está recibiendo en su pantalla? —Claro que lo vemos —contestó Malcolm. —Bien, todo queda explicado como siempre. No podía ocultar la satisfacción en su voz. —Muy bien —prosiguió Malcolm. —¿Puede ser que el ordenador busque un número diferente de animales? —¿Como cuál? —preguntó Arnold. —Intente con 239. —Un minuto —dijo Arnold, prunciendo el entrecejo. —La computadora arrojaba a total de animales, 239. —Hallados, no hallados, Velociraptor, Zapatosaurus, Adrosaurus y Lofosaurus, todo venía con su cierta disponibilidad de números de especímenes. —Excepto que en la pantalla ahora aparecía un signo de interrogación, con un total variando de 238 a 239. Desde su asiento, Hammond inclinó el cuerpo hacia adelante. —¿Qué demonios es eso? —Hemos encontrado otro compi. —¿De dónde? —No lo sé. —La radio, crépito. —¿Mawcon? —Inexorable, dijo. —Bien, ahora pues, ¿pueden pedirle al ordenador que busque, digamos, 300 animales? —¿De qué está hablando? —dijo Hammond y levantó la voz. —¡300 animales! ¿De qué está hablando? —Un momento. —Contestó Arnold. —Eso estará listo en unos pocos minutos. Apretó botones. En la pantalla apareció la primera línea del gráfico. Total de animales, 239. —No entiendo cuál es el propósito de esto, dijo Hammond. —Me temo que yo sí, repuso Arnold. Observó la pantalla. Los números de la primera línea estaban cambiando a toda velocidad. —Total de animales, 244, ahora decía el computador. —¡Dos cien... 244! —exclamó Hammond. —¿Qué está pasando? —El ordenador está contando a los animales que hay en el parque, aclaró Wu. —Todos los animales. —Creí que eso era lo que siempre hacía. Hammond giró en su asiento. —¡Nedri! —¡Metió la pata otra vez! —No. —repuso Nedri permaneciendo ante la consola. —El ordenador permite que el operador introduzca el número esperado de animales, con objeto de hacer que el proceso de recuento sea más rápido. —Pero eso es algo conveniente, no un fallo. —Él tiene razón, asintió Arnold. —Sencillamente supusimos siempre la cantidad base de 238 porque pensábamos que no podían haber más. —¿Total de animales? 262 ahora. —¡Espera un momento! —intervino Hammond. —¡Estos animales no se pueden reproducir! —¡El ordenador tiene que estar contando ratones de campo o algo por el estilo! —Sí, así lo creo yo también. —Aprobó Arnold. Casi con certeza es un error de seguimiento visual. Pero lo sabremos muy pronto. Hammond se volvió hacia Wu. —¿No se pueden reproducir o sí? —No, claro que no. —respondió Wu. —Total de animales, 270. —¿De dónde están saliendo? —inquirió Arnold. —¿Y yo qué sé? —replicó Wu. La sala de control se quedó en silencio. Nadie pronunció una palabra. Mientras observaban el aumento de las cifras. —¿Total de animales? 283. Por la radio oyeron exclamar a Género. —¡A la gran mierda! ¿Cuántos hay? Y oyeron a la niña quejarse. —Tengo hambre. ¿Cuándo volvemos a casa? —Muy pronto, Lex. Tranquila. En la pantalla, apareció un tililante mensaje de error. —Error. —Params. —Búsqueda. —Trescientos animales, no hallados. —¡Un error! —dijo Hammond, asintiendo con la cabeza. —Así lo pensé. —Siempre tuve la sensación de que tenía que haber un error. —Pero un instante después en la pantalla. —Después, el computador imprimió. —Total de animales, 292. —Especies, esperados, hallados. —Tiranosaurios, Mausiasauros, Estegosaurios, Triceratops, Otnilia, Velociraptor, Apatosaurus, Atrosaurus, Tilophosaurus, Terosaurus, Ipsilophodontina. —Todos y cada uno con sus respectivos números, ahora actualizados, con varios de ellos, con signo de interrogación, en lo que se suponía fuera el total. —Total de los condeos, de 238. Pasó a 292. —La radio, Crépito. —Bien, ahora ven la imperfección de su procedimiento. —Se oyó decir a Malcolm. —Únicamente hicieron el seguimiento de la cifra esperada de dinosaurios. Estaban preocupados por la posibilidad de perder animales y sus procedimientos les decían instantáneamente si tenían menos ejemplares que la cantidad esperada. —Pero ese no era el problema. El problema era que ustedes tenían más que la cantidad esperada. —¡Cristo! —exclamó Arnold. —No puede haber más. —declaró Wu. —Sabemos cuánto soltamos. —No puede haber más que eso. —Pues me temo que sí los hay, Henry —repuso Malcolm. —Se están reproduciendo. —¡Que no! —Mire, aunque no acepte la cáscara de huevo de Grant, pueden demostrarlo con los propios datos de ustedes. Echen un vistazo al gráfico de altura y peso de los compis. —Arnold se los va a poner. —Estoy seguro. —¿Nota algo en ese gráfico? —preguntó Malcolm. —Es una distribución de Poison —dijo Wu. —Es una curva normal. —¿No dijo usted que introdujo los compis en tres tandas en intervalos de seis meses? —Sí, así lo dije. —Bien, entonces debió haber obtenido un gráfico con picos para cada una de las tres tandas independientes que se introdujeron, ¿no es así? —manifestó Malcolm al tiempo que pulsaba el teclado. —¿Algo así como esto? —En la pantalla se veía un ejemplo de gráfico ondulante. —Pero no obtuvo ese gráfico, ¿o sí? —Objeto Malcolm. —El que realmente obtuvo corresponde a una población que se reproduce. —Sus compis se están reproduciendo. —Wuuh. —Negó con la cabeza. —Pues no veo cómo. —Se están reproduciendo. —Y lo mismo están haciendo los Otnelia, los Maicosaurius, los Hypnis. —Y también los Velociraptores. —¡Cristo! —dijo Muldoon. —A raptores libres en el parque. —Bueno, no es algo tan malo. —intervino Hammond mirando la pantalla. —Tenemos incrementos en nada más que tres. —Bueno, cinco categorías. Incrementos muy pequeños en dos de ellas. —¿De qué está hablando? —dijo Wontonualdo. —¿No sabe lo que esto significa? —Claro que sé lo que significa, Henry. —¿Significa que metiste la pata? —Absolutamente no. —Allá afuera tienes dinosaurios que se están reproduciendo, Henry. —Pero a todas son hembras. Es imposible. Tiene que haber un error. —Y mire las cifras. —Un pequeño incremento en los animales grandes. —Los Maicosaurius y los Hypnis. —Y grandes incrementos en la cantidad de animales pequeños. —Sencillamente no tiene lógica. —Tiene que haber un error. —La radio hizo clic. —No, en realidad no, Tercio Grant. —Creo que estas cifras confirman que la reproducción está teniendo lugar. —En siete emplazamientos diferentes en toda esta isla. —Dare la potencia a traین una apariencia cerrada. —Pero a todos los demás. —Explante para Что hacemos. —為á se ha venido a la aparienciasey. —Pero a todos los niveles de hay, —Escrea el tomar el del accidente. —F выходas de y las Nap — —Fürя eso. —Iscrea el alcohol. Gracias.